Que va a dejar la foto y sale Ya nos dejo esto de volar Sale Lalo, un abrazo fuerte al corazón Lalo ¿Nos pueden mostrar la foto Lalo? Si se puede Hermosa A ver, así inclinada para que no de charol Para que no de charolazo Y ahorita la giras poco a poco y todo Déjame, agárrale la bolsita a Nathan A Nathan, ayúdale Y ahorita pones otra vez la grande Ahorita salgo, la vas a decir Para que no la muestres Andale, perfecto Muchas gracias Gracias Lalo No, gracias a ustedes Gracias, un abrazo al corazón Gracias Muy bien Gracias